Un poderoso re ser her, sin oposición, pues no invisto en un re león que no tenga mechón. Añadir la diar así, tendré la sensación, a ver mal como un jota tu caldo durante el mundo, pues nadie se jugó al, yo quisiera ser un re. Añadir la diar así, a la cima. Añadir la diar así, a la cima. Añadir la diar así, a la cima. Añadir la diáloga. ¡Suscríbete al canal!